El PIB parental es un documento por el que los padres tienen que dar su conformidad para que los hijos atiendan a actividades o charlas que no estén dirigidas por docentes del claustro. O sea, que vengan organizaciones ideológicas, que vengan un NG como tipo mujeres progresistas, que vengan colectivos pro inmigración ilegal y atiendan a nuestros hijos, que les den charlas sobre sexualidad fuera de lo que es el marco del currículum educativo. Entonces, lo que queremos es que los padres que tienen el derecho a decidir cuál es la educación que van a recibir sus hijos por la Constitución Española, pues que atiendan a ese derecho y que decidan, de hecho, la información y la educación que reciben sus hijos.